No, 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 no. No trae la factura. Y es... Claro, claro. Sí. Te dejo. Señora, señora. Señora, por favor. En ningún lado le van a recibir su reloj sin factura. Pero yo sí. Le doy 15 mil dólares por su reloj. ¿15 mil dólares? A ver, ¿este reloj cuesta como 100 mil? Señora, ese reloj está muy dudoso. Yo pienso que se ha robado. Ya le dije que es de mi esposo, que mi esposo se murió, que no tengo la factura. ¿Sabe qué? Yo voy a buscar a otra persona que me ayude. A lo mejor le interesa más. Señora, yo lo que quiero es ayudarla. Si va a otra tienda, le van a llamar a la policía. Van a quitarle su dinero, su reloj. Va a parar en la cárcel. Y 15 mil dólares son mejores que la cárcel, ¿no? Entonces, Sofía... Aquí está. Acéptelo. Si va a otro lugar, va a parar en la cárcel. Yo sé que si usted robó este reloj es porque estaba en un problema muy grande. Por eso no llamé a la policía. Otro lo hubiera hecho, claro. Y yo también sé que usted no es que haga esto porque me está ayudando. Está haciendo eso porque sabe perfectamente cuánto cuesta ese reloj. Señora, yo soy un hombre de negocio, no un arma de caridad. Bueno, por lo menos es honesto, ¿verdad? Y, por cierto, hombre de negocios, ¿usted cree que me pueda ayudar en otros asuntos? Depende. ¿Qué necesita? Papeles. Necesito un par de pasaportes para salir del país. Puede que sí que conozca a alguien, pero le advierto que no va a salir nada barato. Un momento. Mire, llámeme en un par de horas. Los niños ya no deben de tardar en llegar, pero le puedo ofrecer un cafecito, una agüita mientras espera. Estoy bien. Pero venga, pásele. Y Elisa me decía que ustedes y ellas son primas. Sí, sí. Su abuela y mi abuela eran hermanas y, bueno, nos cuidamos juntas a ella y a ella. Ah, pues es que, como no se parecen en nada. ¿Y Elisa ya le mostró la casa donde van a vivir juntas? Gustavo. ¡Hazle, chamacos! ¡Hola! ¡Ay, cómo te portaste! ¿Qué crees? La escuela está padrísima. ¿De verdad? Sí, y hay un equipo de natación que quiero entrar. ¿Será que me puedas comprar el traje de baño y la gorra? Ay, eso lo vemos luego, ¿va? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por traer a mi hija. Mucho gusto, soy Sofía. Nada que agradecer. Hola, hola. Miren, ¿cómo están? Aquí están sanos y salvos los chamacos. Qué bueno. Se quedan a cenar con nosotros, ¿verdad? Sí, ma, hay que quedarnos. María, hay que poner dos platos más en la mesa. La verdad es que no quiero molestar. Yo necesitaba hablar con Elisa. Pensé que venía con ustedes. ¿Se tardará mucho? Ah, pues, ¿te dijo dónde iba? No, no me dijo nada. ¿Quién sabe si va a tardar en llegar? Ándale. Aquí tiene, señora. Muchísimas gracias. De nada. Ahí llegó, mira. Prima, ¿cómo estás? Yo creo que se siente mal. Voy a ir a verla, ¿puedo? Adelante. Permiso. Sí, sí, sí. Elisa, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Váyase de aquí. No quiero verla. ¿Cómo? Llévese a su hija. No se le ocurra volver a acercarse a nosotros. ¿Por qué me dices eso que te hice? Por su culpa perdimos todo. Mi casa y el negocio que con tanto esfuerzo levantamos mi mamá y yo. Era el patrimonio de mis hijos. ¿Qué pasó con la panadería? La quemaron. Los hombres que mandó su esposo la quemaron, quemaron todo. Se lo dijeron a mi mamá en su cara. Estaban buscando el disco ese que usted me dio. Casi matan a mi mamá creyendo que era yo. ¿Se está dando cuenta? No, usted no pensó en el problema en el que nos estaban metiendo a mí y a mis hijos. Si me hubiera dicho que era algo tan peligroso, no se lo hubiera aceptado, fíjese. ¿Por qué me hizo eso? ¿Eh? Explícame. ¿Por qué no le importó ponernos en riesgo? ¿Por qué no le importó ponernos en riesgo? ¿Por qué no le importó ponernos en riesgo? ¡Ándale! Está muy bien. ¿Ya me puedo mover, señor? Sí, nena, ya te puedes mover. Mañana van a estar listos sus pasaportes. ¿Y de verdad se ven reales? Sí, los pasaportes son reales, así que no van a tener ningún problema. ¿Tiene los 15 mil dólares? Se los daré mañana, cuando me entregue los pasaportes. Ok, ok. ¿Y nos vemos mañana aquí? No, nos vamos a ver en la tienda de su amigo. Ok, está bien. Entonces, guardar secretos no puedes. ¿Yo cómo sabes eso? Pues porque lo veo en tu mirada, que es transparente, que es pura. ¿Y tú puedes saber eso nada más con verme? Si me dejas verte bien, sí. Eres una mujer que ama hasta las últimas consecuencias. Pero no entiendo, ma, ¿por qué justo ahora que encontramos a Karina y a Tomás nos debemos de ir? Ay, mi amor, tenemos que buscar un lugar donde estemos más seguras tú y yo, ¿entiendes? Tomás dice que su papá a lo mejor y murió. Ellos también están muy tristes como nosotras, ma. Lo sé, Alo. Solo te pido que por favor me entiendas, ¿sí? Por favor, por favor, por favor. Está bien, pero... Esteliz es muy buena onda. Yo sé. Buenas tardes. Señora, acá tengo sus pasaportes. Quedaron perfectos. Ok, señora, el dinero, por favor. ¿Podría darme los 15 mil dólares? ¿Por favor? Hola, ¿cómo estás? Señora Sofía, los niños no están y Elisa tampoco. Es que solo vine a entregarle esto. ¿Me puedes hacer el favor? ¿Y no gusta pasar y se lo entrego a usted personalmente? No, nos tenemos que ir. Lo que pasa es que vamos a viajar muy lejos. Nos vamos a ir a vivir a otro lado. Por favor, ¿le puedes decir a Karina y a Tomás que los voy a extrañar muchísimo? Sí, chiquita. Yo les digo. Está bien. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.